Aproximadamente 40 y pico de años que estoy arriba del escenario. Y esta vez estoy trabajando con chicos especiales. Me incentivó una persona que estaba justamente con discapacidad. Y me metí, me metí, y este año va a ser 11 años que estoy trabajando con Mauro Molina, el director. Y bueno, con todos estos chicos empezamos con un grupito de 8 o 9 y tenemos todos estos. Bueno, hay dos obras muy diferentes, ¿no? Pero divertidas igual. Claro, claro. Lo que pasa es que con la otra obra que vieron, el último, pueden trabajar todos. En la otra necesita argumentos, necesita un montón de cosas que hay que seleccionar a los chicos. Estos chicos van a salir también de ahí. Pasé que hacemos el semillero. Habló de los años arriba del escenario. ¿Y esto también se lo puede ir reflejando a los distintos chicos que están por ahí empezando? Y sí, hay algunos de los que están, por ejemplo, la que hizo de novia de la primera obra. Y la chica hace bastante que está. Inclusive se fue a presentar en algunos lugares en Capital y todo. Tuvo bastante éxito, pero tenía que viajar mucho y qué sé yo. Estamos un poco alejados, así que decidió volver. ¡No te lo dejes, sea buena! ¡Pero! ¡No te me has dejado un torno! ¡Ahora tiene un horror! ¡No te lo dejes, por la situación! ¡Tengo un hogar que esté junto de porquería! ¡Ay, maravilla! ¡No te lo dejes de ir a parar! Te convencé, vieja. Anda con armas. ¡Echalo! ¡No, qué bicho! ¡Eso, hermano! ¡Está enfermo! ¡Qué enfermo! ¡Son jodidos! Mejor que lo dejemos solo. tenemos algunos de los actores acá lo tenemos a Rulli dos papeles diferentes y fuertes, ¿no? sí, lindo, pero acá lo divertimos con los chicos también jugamos un poco, así que la pasamos re bien con los chicos, Celia la primera vez que está Celia, muy bien por ser la primera vez así que bueno, ¿debutó? sí, sí, una debutería y después, bueno, Susana, que aparte de ayunar está trabajando con nosotros en principio, Susana también ¿cuántos años ya hace? bastante y ya 11 años, 11 años de que estamos sí, sí, desde que se inició esto parecía un sueño, se está cumpliendo, ¿no? sí, la verdad, es un hecho un sueño hecho realidad realmente porque estamos trabajando mucho por la integración, la inclusión, todo eso hace muchos años, y creo que de a poco se está dando, con ayuda de los padres porque hay que felicitar a los padres que acompañan a sus hijos siempre, están ahí como el como el reloj, ahí justo en punto así que bueno, lo estamos logrando, gracias a Dios ¿y hace mucho con la actuación? porque parece que tiene una cancha usted desde hace mucho tiempo no, o sea, hace 11 años que estoy estudiando acá y bueno, estoy con los chicos colaborando pero bueno, de a poquito bueno, dos papeles lindos les tocó también, fuertes pero es lindo estar participando me imagino, estando en contacto con los chicos sí, la verdad que con ellos se aprende el día a día y es muy lindo trabajar con ellos porque lo que ellos brindan por ahí uno no lo consigue en otros lados tienen ese don de amar de compañerismo ellos integran cualquier chico nuevo que venga ellos como que si tuviera ese año no tienen ningún problema integran enseguida y esto es mucho mucho preparación tienen se juntan seguido a prepararse a ensayar los miércoles todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde porque hay 4 grupos y la posibilidad de estar en el Teatro López Vega me imagino es algo lindo para ustedes es una posibilidad de mostrarse con gran cantidad de público sí, sí, sí la verdad que sí igualmente esta obra fue ganadora de la medalla de oro y hemos viajado a Mar del Plata y al Teatro Argentino de la Plata ya tiene, ya tiene su circulación bueno y al Teatro Argentino de la Prata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!